Claro, 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 claro. Y Abby, no me agrada. No. No. Ah, claro. Claro, 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 claro. Oh, no. Y Abby. Ahora te atás. ¿Así? Sí. Tiki, 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 tiki. No. ¿No? Vale. Diga-li, no me agrada el sofá. Fora. No, que no, cariño. No. No. Un més guapo. Sí. Claro. Mira, la caca. La caca. Sí, qui s'ha fet caca, cariño. Qui s'ha cagat. El bebé. No, mira, mira. Tienes aquí, tienes aquí. Toma, toma el bebé. Ah, el osito. Vale. Té, té, té. Limpia el osito, Karen. Limpia el osito. Limpiálo, mi amor. Venga. ¿Ya los metes ya? ¿Eh? Pero de verdad que no... ¿Te agrada el sofá o no te agrada? No, no, no. No, vale, no. Claro, tienes que estar explicándome tu cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Allo va a parlo? ¿Qué, tata? Sí. ¿Este es de tata? Sí. ¿Ací de gran? Sí. ¿De gran? ¡Ah, ah! ¿No estamos seis? ¿Qué farás popa?